Dani Carvajal ha sido uno de los jugadores que se ha reportado ya con el Real Madrid, al igual que el uruguayo Federico Valverde. El conjunto merengue disputó el Summer Tour en los Estados Unidos y ya está en Madrid. Los que no habían trabajado hasta ahora, incluyendo a Jude Bellingham, el jugador inglés que disputó la Euro con su selección, también se han reportado y se han puesto a las órdenes de Pintus, el preparador físico francés. Vale recordar que una buena cantidad de futbolistas no hicieron la gira como Eduardo Camavinga y Aurelien Chouameni, que también se han integrado a los entrenamientos del conjunto blanco. La gran expectativa pasaba por saber si Kylian Mbappé iba a estar ya reportándose. Pues sí, lo hizo junto a Mendy, también el otro jugador francés, y entonces, bajo la vista del técnico Carlo Ancelotti, todos estos elementos ya se incorporaron a los entrenamientos del Real Madrid con un solo objetivo, enfocarse en la Supercopa de Europa, que van a disputar el próximo 14 de agosto en Varsovia, frente a la Atalanta de Italia.